Si me lo preguntas, te diré Que una tarde basta para mí Que no tengo nada que perder Que no tengo todo por vivir Tú viniste sola aquella vez Y yo no te esperaba por ti No esperaba nada y me encontré Una buena historia que escribí El hilo que cayó la voz El brillo, miedo y soñar El que siempre, siempre, siempre está callado El que siempre está a punto de gritarlo El que nunca te lo dijo Y solo se quedó callado Tengo tantas cosas por decir Y tantos besos me han disimulado Tanto vive y déjala vivir Tantas horas muertas en el bar Todas las canciones que edité Fueron destrozadas para ti Todos los mensajes que borré Todos los que nunca recibí El ruido que cayó la voz Del niño que hoy soñado El que siempre, siempre, siempre está callado El que siempre está a punto de gritarlo El que siempre está a punto de gritarlo El que nunca te lo dijo Y solo se quedó callado Tantas horas muertas en el bar Medina de la voz Ok Whoever se quedó callante El que siempre, siempre, siempre está callado De la voz Por Dios, corazón этому sicko El que siempre, siempre, siempre está callado Y de la voz Yo sé que nunca te lo digo y solo se quedó callado Callado, callado, callado Callado, callado, callado Callado, callado, callado Callado, callado